Realmente hoy es una jornada espléndida, estamos trabajando junto a los estudiantes del Liceo Número 4 que han venido a presentar esta modalidad de aprendizaje vallado en proyectos multimodal, multiasignaturístico, totalmente disruptivo de lo que es la concepción tradicional del aula. Han venido estudiantes del Instituto Uruguayo Argentino que se quieren sumar también a estas competencias, como habrán visto estamos en videoconferencia en tiempo real con el Liceo de Jung, también está conectado el Liceo de Velázquez, está conectado el Colegio Joyfe de Madrid, a última hora no se pudo conectar el Colegio de Buenos Aires, es decir, estamos integrados al mundo en esta modalidad en la cual, bueno, el Liceo Número 4 hace más de 10 años empezó a ser punta, fue de vanguardia, pero otros institutos educativos, de Uruguay y de Maldonado en particular, están intentando también sumarse a esta instancia, es desafiante, es diferente, nosotros queríamos con el apoyo de la Junta Departamental desde el área educativa de la Intendencia, generar esta instancia para fomentarlo porque entendemos que para el siglo XXI tienen que haber propuestas del siglo XXI, la enseñanza basada en proyectos y puntualmente los proyectos de las competiciones conocidas como el proyecto NASA, es la forma de que los estudiantes construyan su propio conocimiento y que los docentes podamos acompañar ese proceso. Se trabaja en verano y se trabaja porque quieren hacerlo. Tengan en cuenta que son estudiantes que durante los meses de enero y febrero asisten al centro educativo de forma voluntaria, ahí no se pasa lista, ahí no hay una nota para una asignatura. El premio es el conocimiento, la avidez por el conocimiento, eventualmente la posibilidad de viajar a esa gran final mundial que se hace en los Estados Unidos en donde se juntan colegios y liceos de todo el mundo. En definitiva es el gusto por educarse, nadie va obligado a este tipo de proyectos, van porque quieren hacerlo y creo que esa es la mejor señal de que tenemos que buscar alternativas en educación y esto es una de esas posibles alternativas. Habrán otras, no lo discutimos, pero esto está aprobado, hoy la huella del profesor Ángel Ramos sigue presente, él abrió esta jornada con un mensaje desde los Estados Unidos y quienes lo conocimos y quienes junto a él aprendimos, seguimos sus pasos con total convicción. No se hace diferencia, acá es para estudiantes que quieren conocer, que quieren investigar y que sienten esa llamita, esa inquietud por construir su propio conocimiento. Tanto da si son privados, si son públicos, simplemente tienen que cumplir el requisito de ser estudiantes de secundaria entre 12 y 18 años, no importa el lugar del mundo, como verán aquí estamos conectados a través del océano Atlántico, quiere decir que para el gobierno departamental esto es una instancia de pleno regocijo. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. 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 Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.